Todo esto, ¿cómo te fue de fin de año? Cuéntame, con tus propósitos, ¿tú cómo ves esto? Fíjate que en los propósitos rebasamos, porque nosotros tenemos como una meta, que es hacer 12 jornadas de salud emocional, que nosotros le llamamos eventos A-E-I, al año, 12, uno por mes, más o menos, hicimos 17. ¡Guau! Entonces, la verdad es que fue un año muy bendecido, yo les comento a los corazones azules, que así les decimos de cariño a todos los voluntarios de A-E-I, que la verdad es que es el primer año que estamos cosechando tanto trabajo, que hemos sembrado durante más de cinco años y apenas estamos disfrutando, esa es la palabra, las mieles del esfuerzo que hemos hecho. Entonces, pues la verdad es que el 2022 fue un año maravilloso para Misión A-E-I. Ya se venía cocinando en el 2021, para ser sincera, con que ya se venía cocinando los últimos meses y todo, nos pasaron cosas maravillosas, pero ya al disfrutar de esos triunfos, de esos logros, de ver que tu esfuerzo vale la pena y que eso, esa frase tan trillada de paciencia, tú sigue trabajando, paciencia, es verdad, es verdad. Entonces, no es en mi tiempo, sino en los tiempos perfectos, ¿no? Entonces, la verdad es que fue un año muy, muy bello y obviamente con sus inconvenientes como siempre, sin embargo, lo importante del enfoque aquí es qué sí me dejó de importante, qué sí me dejó de bendición, de beneficio para mí, para la asociación, para los corazones azules, para las comunidades que atendimos, para mí, para mi entorno, ¿no? Que es lo que queremos nosotros lograr con hacer labor social, o sea, estar bien yo y mi entorno. Por supuesto. Y también es algo que todos nos, todos hacemos ese balance, ¿no? Aunque no estemos dentro de una asociación, o sea, nuestra vida diaria es eso, ¿no? O sea, todos terminamos el año tratando de hacer ese balance de qué me dejó de bueno, cómo estoy, cómo empiezo el año.